Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 366. Y llegó el momento, por fin llegó el momento, de retomar esto de las preguntas y respuestas. Se trata de un tipo de episodios que a mí, la verdad, me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo porque se trata de una forma de llevar un poco más allá el podcast, de establecer como una especie de diálogo. Evidentemente, allí, al otro lado, no hay nadie. Pero, bueno, más o menos, viene a ser eso. La verdad es que en los últimos meses, pues, el número de preguntas, por las circunstancias que sean, llámalo pandemia, llámalo como lo quieras llamar, han sido relativamente pocos. Y he tenido que ir agrupando esas preguntas para, bueno, pues, al final, intentar hacer un podcast que fuera única y exclusivamente de preguntas y respuestas. No sé si en los próximos meses o en las próximas ocasiones cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque de manera que cuando llegue una o dos preguntas, pues, hacer un podcast en el que conteste esas dos preguntas y luego, pues, trate otros temas. Porque el problema con el que me he encontrado es que por no dar respuesta a esas preguntas, pues, han ido acumulando y acumulando y no he contestado ni siquiera por correo electrónico. Y esto es una cosa que me exaspera hasta límites insospechados. Lo cierto es que me vuelvo loco. Cada vez que veo que tengo correos sin contestar, es una cosa que me puede. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos cómo lo enfoco. Espero que ahora, con esto del reto Python, por un lado, y por el otro lado, pues, con los scripts y con Docker, pues, se vaya animando un poco el cotarro y vayan entrando nuevas preguntas. Preguntas de cualquier tipo y de cualquier índole. A cualquier pregunta le va a ir un episodio del podcast. Como ya conté en el grupo de Telegram, de la tarea con Linux, pues, un poco el objetivo era que aproximadamente, semana sí y semana no, hacer un episodio de preguntas y respuestas. Que para mí sería incluso fantástico hacerlo todas las semanas, porque yo creo que es bastante más ameno que oírme a mí contarte alguna milonga o algún rollo. Pero, bueno, ya veremos cómo va evolucionando esto. O simplemente se queda en este episodio y hasta dentro de dos o tres episodios más, perdón, hasta dentro de dos o tres meses más, no me vuelves a hablar o no me vuelves a escuchar hablar sobre preguntas y respuestas. Y sin más dilación, damos paso a la primera pregunta que la fórmula José, y en la que habla de crear scripts con menús que utilicen los cursores. Te leo exactamente la pregunta, dice así. Buenos días, soy un oyente de tu podcast. La verdad es que no soy muy participativo. Realmente no sé si puedo preguntarte algo así directamente con todo el morro. Así que si no contestas, no pasa nada. Igualmente, te comento. Estoy jugando con Linux, soy de Windows de toda la vida, pero siempre he tenido algún ordenador con Linux instalado en casa para hacer cosillas, pero no lo domino ni mucho menos. Quería hacer un menú, un menú en BAS, pero me gustaría poder usar los cursores y poder elegir las opciones. No solamente escribir la opción, sino seleccionarla y ejecutarla. Algo parecido a los menús desplegables, pero sin desplegarlos, ya desplegados, del Midnight Commander, y que se puedan utilizar perfectamente con conexiones SSH en modo texto. No he encontrado ninguna forma de hacerlo. Supongo que hay herramientas modo texto para hacerlo. Si has leído por aquí, hasta aquí, gracias. Saludos de todas formas. Te seguiré escuchando en los podcasts, aunque a veces se escapan de mis conocimientos. José. Bueno, respecto a lo de no soy muy participativo, bueno, pues esto es algo común, pero no solamente por tu parte, no solamente por parte de José, también por mi parte. Al final, pues un 1 o un 2% de toda la gente que escucha, pues termina por interactuar, o incluso menos. Depende. Sobre todo en el caso de que el podcast sea un tostón. Pero, bueno, vamos a intentar que esto se anime y que entren más preguntas y estas mismas preguntas ayuden a que se formulen más preguntas todavía. Respecto a la duda que plantea José del tema de poder hacer diálogos o menús seleccionables en el terminal, pues sí, hace yo creo que un año o dos años escribí un tutorial en el que hablaba sobre diálogos, cómo hacer diálogos para scripts. Algunos diálogos eran con interfaz gráfico y otros diálogos que eran directamente tui, es decir, que son con una interfaz para la terminal. Cualquiera de las dos opciones las tienes recogidas dentro de ese tutorial. En concreto, yo creo que por lo que comentas, lo que más se adapta a tus necesidades es una herramienta que se llama Dialog. En concreto, en las notas del podcast te he dejado un enlace que le he puesto diálogos para el terminal en el que te hablo exactamente de ese capítulo del tutorial de diálogos para script. En este capítulo te pongo distintos ejemplos para hacer todo tipo de cosas. Un diálogo simple en el que hago un diálogo informativo, un diálogo de selección. Creo que esa herramienta además tiene para hacer menús. En fin, que tiene una gran cantidad de opciones. Y todas en ese capítulo están con sus ejemplos correspondientes, con lo cual te va a resultar muy sencillo seguirla y conseguir hacer lo que exactamente quieres. Lo cierto es que esto que comentas, esto de los menús vía SSH o esto de la selección de vía SSH me parece algo realmente muy interesante porque en ocasiones nos olvidamos que, bueno, aquella persona que va a acceder vía terminal a un servidor no tiene por qué ser el mejor conocedor de la terminal. A lo mejor se conecta puntualmente para hacer alguna operación concreta. Y no solo esto, también puedes ser un gran conocedor de la terminal pero luego por comodidad, por determinadas circunstancias, quieres tener determinados diálogos que te faciliten o que te hagan más cómodo el trabajo que hagas en la terminal. A lo mejor tienes una serie de backups o lo que sea que tengas y no tienes por qué recordar todas las comandos o todas las opciones que tiene cada uno de los comandos que tienes que ejecutar. Simplemente teniendo un menú donde seleccionarlos sería mucho más cómodo. Por eso la solución que plantea José, la solución de acceder vía SSH y utilizar un diálogo me parece una solución perfecta, me parece una solución brutal. Así que adelante, echarle un vistazo a ese capítulo del tutorial que seguro, seguro que te va a resultar muy, pero que muy esclarecedor. La siguiente pregunta y que va a ser realmente interesante es sobre Bot RSS. Dice Dan, pregunta Buenos días y felices fiestas. Y aquí abro un paréntesis respecto a lo que pregunta Dan. Imagínate lo que ando contestando. Esto es de antes de Navidad seguro. Dice, soy un amateur de la informática habiéndome metido en esto por culpa de la Raspi. De Python no sé mucho. Estoy luchando con él para hacerme un bot en el cual elegirme las fuentes RSS. Quiero más de una. Tengo este código. No da error, pero no me saca en la pantalla o en el bot nada. Y me pone un enlace que ya te dejaré yo... Bueno, ahora te contaré. Entiendo que estás muy ocupado, pero intento pedirte ayuda para ir entendiendo y aprendiendo poco a poco cómo puedo hacerlo. El código para ir creando algo de contenido no solo copiar y pegar. Te lo agradecería muchísimo si tuvieras dos minutos para poder guiarme. Un saludo y sobre todo gracias. Tu blog está fijo en mi barra de marcadores y lo consulto al menos una vez al día. Un saludo y gracias. Un saludo a ti, Dan, por contestar. Bueno, por contestar, no por escribir. La verdad es que le contesté a Dan una primera vez, pero la segunda no lo contesté porque me parecía muy interesante lo que planteaba y, bueno, pues lo he ido dejando, he ido dejando pensando en que lo metería en un episodio del podcast de preguntas y respuestas y ya ves dónde hemos llegado. Tres meses después es cuando le voy a dar una contestación y además no la contestación que se espera. Como sabes, en el reto Python he establecido que cada 15 días pues voy a plantear un reto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como de costumbre los ansias que están tanto en el grupo de Atareado con Linux como los ansias que están promoviendo o patrocinando el podcast, vaya, aquellos que participan con el Patreon pues insisten en aumentar la frecuencia con la que se publican estos retos. Entonces, he pensado que esto da para un reto. Este bot RSS y con la solución que ha planteado Dan pues con una primera aproximación da para un reto. Así que voy a prepararlo para el próximo miércoles y voy a meterlo en un episodio de preguntas y, perdón, en un, digamos, vamos a llamarlo en un bitjet, en un mediano, en un intermedio, un reto intermedio, un reto intermedio en el que te pondré más o menos lo mismo que hemos estado haciendo, pero un poco más concreto y mucho más dirigido para que, bueno, pues para abrir un poco de boca y ver cómo solucionarlo. Te pondré a lo mejor la primera de las soluciones, quizás la que plantea Dan y luego a partir de ahí te plantearé pues otras alternativas o exactamente qué es lo que conseguir o incluso, bueno, ya veremos, ya veremos. Yo creo que puede estar interesante y puede ser gracioso. Además, esto me da pie a otra cosa y es que, a ver, el reto que propongo, bueno, el reto, el final del objetivo que he propuesto para todos los retos que es crear una aplicación que se encargue de nuestro diógenes digital está muy bien, pero tiene un problema y es que es la visión a largo plazo. A lo mejor, entre medias, estaría interesante meter un reto intermedio que trate con Telegram, de manera que hacer un bot para Telegram para hacer determinadas pequeñas operaciones que sean realmente muy sencillas o muy concretas y esto, pues, le da mucha vidilla y le da mucha vidilla por el hecho de que es algo que ves inmediatamente. Esto es una de las cosas que más me gustan del tema de la informática, del tema de la programación en concreto y es que ese subidón de adrenalina cuando consigues algo pues es precisamente lo que se puede conseguir con esto primero de los retos por un lado y luego por otro lado por ejemplo con el tema de Telegram. No hace falta que consigas llegar al reto pero simplemente con conseguir enviar un mensaje y que el mensaje llegue a algún sitio pues la verdad es que está muy interesante. Así que voy a plantearlo y voy a mostrarte exactamente qué es lo que hay que hacer en este próximo reto del miércoles. Así que si no tenías bastante ¿cómo es eso? Si no querías caldo dos tazas o algo así no recuerdo cómo era exactamente. La siguiente no es una pregunta es algo que me ha llamado muchísimo la atención y es sobre Touchpad Indicator. Enrique dice Hola Lorenzo ya vengo usando Linux desde el 2000 mi primera experiencia fue con Red Hat hoy en día uso Popos que es un derivado de Ubuntu producido por System76 perdón uso un ordenador de System76 llamado El Pangolin que utiliza no sé exactamente ah un ratón de Intel estuve teniendo problemas con el cursor saltando de la página cuando escribía correos electrónicos con Thunderbird tu aplicación Touchpad Indicator logró mejorar el problema bravo gracias por su creación yo vivo en Ocean City Estados Unidos saludos Enrique la verdad es que de vez en cuando que llegue un correo de estos realmente me impacta Touchpad Indicator es una aplicación que desarrollé pues hace por lo menos ya 10 años y todavía está por ahí dando guerra es una de esas aplicaciones que le tengo muchas ganas pero para implementarla en Rast porque creo que se le puede sacar mucho, mucho partido y la implementaré no dudes que la implementaré porque vaya es una gran ventaja existen determinadas opciones para evitar pues el problema este de que el cursor se mueva de un sitio a otro y la verdad es que que alguien utilice una aplicación tuya y en un momento determinado te escriba un correo pues es realmente muy gratificante y esto es un poco lo que decía yo creo que en el correo en uno de los correos anteriores de que no estamos o que no somos muy dados a agradecer o que simplemente a comentar o a escribir porque como yo he dicho casi al principio del podcast uno de los problemas que tengo actualmente es en los pocos correos que recibo respecto al tema de preguntas y respuestas espero que después de esto no surja una verdadera avalancha la siguiente pregunta es sobre la Raspberry Pi 400 y es de Gabo y dice hola llegué a tu página al buscar reseñas en español sobre la Raspberry Pi 400 y la tuya me parece fascinante muy completa y también explicada sin ánimos de molestarte me gustaría realizarte una consulta estoy interesado en adquirirla ya que debo prestar mi notebook por un buen tiempo 4 o 6 meses y quería saber si la Raspberry Pi 400 me serviría para realizar mi trabajo desde casa como mucho abriría 4 pestañas en el navegador al mismo tiempo webmail telegram web y dos pestañas de la página de mi trabajo y quizá al mismo tiempo de las pestañas abra un pdf o libreoffice writer o card no mucho más que eso te comento que el sistema sea GNLinux no es ningún impedimento para mí ya que en la notebook tengo instalado manjaro desde ya muchas gracias saludos bueno Gabo yo he estado utilizando la Raspberry Pi 400 y exactamente para lo que tú quieres va fantástico pero para un poco lo que has escrito algunas consultas vía como se llama ahora me he perdido algunas páginas web tener dos o tres páginas abiertas poder abrir un office todo esto un libre office todo esto más o menos lo desempeña habitualmente yo si lo vas a utilizar de forma más profesional si lo vas a utilizar para tu trabajo más habitual yo iría a otra solución quiero decir para mí la Raspberry Pi 400 bueno en general la Raspberry Pi es más para aprender más que para utilizarla como centro multimedia como para ordenador de escritorio creo sinceramente que es así por poco más dinero a lo mejor yo creo que la Raspberry Pi 400 entre pitos y flautas está sobre los 100 euros y a lo mejor un mini PC de estos más o menos modesto que lleva un Intel Celeron o una solución de esta está por los 150 160 euros es decir 50 euros más y te va a dar mucho mejor desempeño que la Raspberry Pi 400 sin embargo si lo que quieres hacer es puntualmente pues utilizarla para esto para lo que acabas de comentar y luego pues sacarle más partido para pues no sé pues implementar alguna solución con los con los LEDs o cualquier otro tipo de cuestión con los pin con los pines y todo este tipo de cosas pues entonces sí entonces vale la pena si no yo miraría la inversión no quiero decir que al final es para lo que es o yo por lo menos tengo esa visión a mí me gustó sinceramente me gustó la experiencia y como digo he podido hacer de todo he podido navegar he podido programar directamente en Python utilizando la aplicación que comenté en el tutorial sobre la Raspberry Pi 400 en fin he podido sacarle un poco de partido pero para el trabajo diario no lo termino de ver en fin cada uno es libre de hacer lo que quiera pero esa es un poco mi opinión bueno en fin estas son las cuatro preguntas que he recogido tengo todavía alguna más en la como te digo en la recámara pero bueno la voy a dejar ahí madurando porque tenía intención de sacar primero la del bot RSS para el precisamente para el mini reto para el reto mediano de mitad de semana y mientras tanto lo que voy a hacer es contarte en qué ando metido porque probablemente veas que estas últimas semanas he publicado poco pero si te vas al github verás que hay muchas cositas y cosas muy interesantes lo primero es que he estado publicando un poco de la mano del amigo Rapejim Raúl una actualización de ExpulsaBot que es el bot que utilizamos en algunos de los canales de Telegram tanto Ángel de Ugeek como en el grupo de Telegram de Atareao en el grupo de Telegram de Ubuntizados y algún que otro grupo pues estamos utilizando este bot este bot está o lo he empaquetado en un Docker en un Dockerfile y está disponible para quien quiera que lo pueda utilizar pero hemos metido algunas actualizaciones como es la posibilidad de desbanear a alguien en el caso de que pues por las circunstancias se quede baneado bueno una primera y luego pues hemos mejorado tanto la instalación del del bot o la creación del Dockerfile utilizando Tiny que ya he comentado sobre él también que otras cosas más interesantes hay la instalación de todos los bueno ahora anteriormente la instalación se hacía directamente como root quiero decir como root dentro del Dockerfile ahora lo que se hace es crear un entorno un entorno virtual exprofeso para Python dentro del dentro del propio Docker y queda la cosa muy pero que muy pero que muy contenida la verdad es que me ha gustado mucho el acabado y si estás muy interesado en las notas del podcast encontrarás un enlace a precisamente esto de la misma manera y siguiendo con esto lo que he hecho también ha sido actualizar un bot que hice en su momento bueno un bot no una API una API sugerida por el amigo Dani de Web Reactiva una API para perdona para chistes de chiquito de la calzada la cuestión es que esa API está implementada en Python con Flask y lo que también tiene o también está empaquetada en Docker para que sea más fácil transportarla de aquí para allá ¿qué cosa? pues he mejorado también aprovechando la actualización de Expulsabot también he mejorado esa API básicamente la contenerización y el siguiente que creo que también comenté en este episodio del podcast bueno en algún episodio del podcast anterior es sobre Crony Crony es un contenedor que lo único que hace es contener paga la redundancia un un Cron un CronTab exactamente igual que el Cron de tu equipo ¿y por qué tenerlo básicamente en un Docker? pues para no mezclar los como te digo los Cron de ¿cómo se llaman? los Cron de ahora no me sale el nombre los Cron de Docker los Cron en los que ejecuto cosas de Docker con el Cron que tenga en el sistema de esta manera no hay ninguna interferencia entre uno y el otro me parece una solución muy cómoda muy práctica y además muy sencilla de implementar por ejemplo lo hemos utilizado para hacer las actualizaciones en Firefly con Crony pues vas haciendo llamadas regularmente para que se vayan actualizando todo el sistema de Firefly esto ya lo contaré en Self Hosted con más detalle exactamente cómo está implementado de la misma manera y con esta obsesión que tengo últimamente por Rust lo que he hecho ha sido implementar una solución similar con Rust ¿y qué es lo que me he encontrado? pues lo que me he encontrado es que si el Dockerfile de Crony implementado con las soluciones habituales ocupa aproximadamente 5 o 6 megas con Rust al final entre pitos y flautas se va a 10 o 11 megas no es que sea una barbaridad pero bueno es otra solución y una solución un tanto peculiar profundizaréis sobre ella porque me ha gustado mucho cómo cómo lo está resuelto o cómo lo he resuelto no recuerdo ahora si está publicado en GitHub si está lo dejaré en las notas del podcast y luego por otro lado también te quería hablar sobre otros dos Docker que he actualizado que es el de Nginx y el de WebDab estos dos los he implementado de forma que no se ejecutan en ningún caso como usuario root sino que se ejecuta como un usuario normal y el de Nginx ya hablé sobre en el capítulo anterior de Self Hosted y el de WebDab te lo contaré mañana en el capítulo también de Self Hosted para que veas todas las posibilidades que te ofrece WebDab y que es una solución muy pero que muy interesante para tener tus cosas autocontenidas en fin esto es un poco lo que te quería contar en este episodio del podcast me dejo para el próximo episodio del podcast comentarte sobre los .files todas las actualizaciones que estoy haciendo y sobre todo la relación que tiene con NeoBeam ya verás ya verás que se vienen cosas muy chulas sobre todo de lo relacionado con Bash para mejorar tus scripts en Bash de forma considerable y lo mismo para Python ya verás ya verás está muy interesante en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar y maravillarte de un auténtico elenco de podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con una de preguntas y respuestas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!